bienvenidos al curso y esta es la presentación digamos de todo el contenido que hay publicado hasta la fecha de cómo está estructurado el curso y de todas las actualizaciones que le vamos metiendo así que nada vamos a empezar por nos vamos a venir aquí que tenemos ya la simulación del curso aquí preparada y fijaros vamos a estar al principio en la introducción dice introducción al curso y uso de herramientas esa sería la primera sección en la que bueno tenemos la presentación de cómo vamos a estar viendo cómo nos presentamos al examen esta lección está muy buena luego estar viendo el uso de todos los materiales y exámenes dentro del curso y nada ya empezamos a ir a descargar unity que empezamos con los exámenes aquí en la presentación del examen lo más importante que vamos a estar recorriendo es todo el proceso de cómo nos inscribimos y cómo es presentarse al examen cómo son las preguntas está por eso digo que prestar mucha atención a este vídeo pues va a estar muy bueno y nada luego empezamos ya con los módulos directamente hacemos un recorrido aquí en uso y materiales como lo como están preestructurados y cómo los vamos a estructurar en el curso fijaros que el primer módulo que decimos publicar es el editor interface el editor interface lo que hacemos es recorrer toda la interfase desde cero haciendo hincapié sobre también sobre los puntos de la con sobre los objetivos del examen y tenemos para todas las lecciones exámenes en inglés y en español vale el editor interface es para empezar desde cero así que es el mejor lugar para empezar descubriendo un poco la interfaz del editor luego lo siguiente es que nos vamos a hacer management y empezamos con gestión de de asset vale con archivos cómo importamos qué archivos soporta cómo se trabaja con ellos cómo se abren cómo se interpretan vale vamos a estar viendo todo eso luego tenemos publicada la sección el módulo de project management vale gestión de proyectos cómo empezar a trabajar con a gestionar nuestros proyectos a nivel interno cómo lo cómo se organizan qué herramientas tenemos cómo trabajamos con la transform cómo nos metemos en los componentes vale vamos a estar viendo todo lo que es una gestión de proyecto con unity luego tenemos publicado también la sección de user interface en la de user interface recorremos los puntos en primero toda la base de cómo funciona la user interface y luego vamos punto por punto sobre lo que pide el certificado vale que no no es toda la user interface completa pero lo que vemos lo revisamos en profundidad y con casos de uso para todo vale todo es práctico y todo es teórico por así decirlo así que con la sección de user interface ya pasada lo siguiente que estamos publicando es la sección de programación vale esta es una de las más extensas tiene también exámenes en inglés y en español y por aquí damos vuelta por todo hay algunos puntos que no están en la certificación que decidí incluirlos para abarcar un poco más de código y que se entienda todo un poco mejor y y nada son muy interesantes todas las clases son desde cero explicando qué es cada cosa para todas las clases vamos punto por punto porque lo pensamos con uno como si fuese un objetivo individual cada vídeo lección entonces al ser un objetivo individual implica que tengamos que saber cómo funciona desde cero vale esa es la clave y y bueno de momento es todo lo que hay publicado están seguimos publicando contenidos en estos días vamos a seguir con materiales y efectos que la la que más no tenemos preparada digamos y nada luego tenemos los exámenes en inglés el primer examen final aquí vamos a vamos a hacer un examen por módulo vale o sea que son 10 16 exámenes en inglés y 16 exámenes en español y luego aquí tenemos en español tenemos un planteo diferente que es el planteo que nos hace unity en su curso oficial y son 19 capítulos 5 exámenes por capítulos entre 5 6 algunos son 4 vale pero es en ese formato vale por eso yo están con chapter 1 chapter 2 así que con capítulo 1 capítulo 2 también los tenemos disponibles disponibles en español así que de momento eso es todo lo que hay publicado hasta la fecha es bastante es muy profundo el contenido está muy bueno así que yo recomiendo que os apuntéis y que y nada que empecéis cuanto antes sí bien